El Trabajo de la Trabajo El Trabajo de la Trabajo El Trabajo de la Trabajo ¿Ves? ¿Vamos a volver a estar seguro? Creo que ¿Está bien si lo vemos? Vamos a pasar por los lugares de todos modos. Claro. ¿Vamos a asegurarme antes de nada? ¿Sí? Sí. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vamos a la Trabajo de la Trabajo? ¿Vamos a la Trabajo? El Trabajo de la Trabajo de la Trabajo de la Trabajo se ha anunciado. ¿Tiene nuevos números? ¿Vamos a la Trabajo? ¿Vamos a la Trabajo? Bueno, este es el lugar de Biggs. Creo que no ha llegado a casa. Creo que no. Espero que no sea el peor de la Trabajo. Trabajo de la Trabajo. Trabajo de la Trabajo. Trabajo de todos los resultados de los resultados de la Trabajo. ¿No sabía? Y cuando él preocupa, yo preocupa. ¿Vale? De acuerdo, vamos a la Trabajo de la Trabajo. ¿Vale? 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 Las chicas preparadas en la Trabajo viviendo aquí. Así que no ponen en el, no pueden tener una idea mal. Huh. Te digo esto por tu propioencia, Cloud. Las personas de aquí están adotados. ¿Tienen con la Trabajo? De acuerdo a la Trabajo de la Trabajo? No, todo lo es bueno. Piensan que es una actriz. Oh, y otra cosa más, bro. La Trabajo de la Trabajo a siempre. ¡No se cae por esto! ¡Portastem! me life's the stage and loves to play I'm gonna try to find some hey there bigums Reggie Smalls brought a new friend to meet you these little guys are on guard duty today okay thanks for seeing me home really sorry about your ass it's all good bro it's kind of weird when you call me that hey don't be scared deep down he's a big softy it's okay it's okay good job guys great work oh I missed you too well if it isn't cloud strife was wondering when you'd show up without further ado here you are thanks for stepping up Merc and now for the cherry on top okay I get it mind letting me breathe depends mind coming over tomorrow night my roommates should all be out for a while are you seriously that desperate just let go already only if you promise to come back tomorrow night deal huh no promises but I'll think it over really you will I make a mean pizza I'll have you know Marsh Loosh Black Millie red Shelly I use only the best ingredients sound good huh never heard of any of that stuff oh you are so adorable you know that you just leave everything to me it'll be great nighty night 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 A mi mira. ¿Claude? ¿Claude? Estabas por un tiempo. Solo caminando. Por cierto, entré a Johnny, por cierto. Decidió no preocuparse. Estaba fuera de la ciudad. Uh... Oh, ese chico. ¿No pensabas de ir a Midgar? ¿No? Hmm... Parece que este viejo amigo está en un lugar cerrado. Hace mucho tiempo, dije que estaría ahí para ella. Fue una promesa. Así... No puedo decir que esto es lo que tenía en mente cuando me metí eso en el tiempo de cuando. Si quieres hablar, estoy escuchando. ¿Huh? ¿Qué está con ti de repente? ¿Con mí? Como que estás perdiendo ese harto. ¿Eso malo? No en todo. Me gusta. Me gusta. Tal vez Marlene no estará tan preocupada de ti la próxima vez. ¿Eso malo? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta más. Pero... Probablemente debemos dormir. ¿No? Sí. Buenas noches, entonces. Buenas noches, Tifa. Derecho. ¿Pero qué? No. ¿Eso malo? No. 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 ¡Suscríbete al sueño de los sueños de los sueños! ¡Claude! ¿Qué pasa? ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete! ¡Nos teníamos preparados para salir cuando las cosas aparecen y vinieron después de nosotros! ¿Y los otros? ¡Ferret y Jesse están detenidos, pero por qué tiempo no sé! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¡No se da esta! ¡No se da a commerder 거죠! ¡Tienes que hundreds! ¡Vamos! ¡Claro zagadas! Tendría que acostumbrar a todos los componentes a hacer un ataque. ¿Tendrán? ¿Están tratando de impedirnos de alcanzar los otros? ¡Claude, por aquí! ¡Oh, Dios mío! Es como tratando de enfrentar un huracán. Quédate en tu pie. No tienes que decirme eso. ¡ippy lo! Barret! ¡Come un sci tonco! Jesse! ¡Barret! ¿Dónde has ido? ¡Están llegados! Tenemos que hacer algo ¡estoy sobre las! ¡Suscríbete! Vale Otra You're done vale you okay me and my two left feet easy now we ain't putting on a damn show the hell were those things some kind of i don't know guess i shouldn't be surprised though never can tell what weird shit will come crawling out of the scrap down here it's those reactors i'm telling you it hurt wish i could say it didn't but god this is so embarrassing i hate playing the damsel in distress what did you do to your leg did does it hurt not nearly as much as the fuss everyone's making still i think you ought to avoid putting any i'm fine that's enough you're out jesse huh what about the mission we already sent biggs in remember don't tell me you're thinking of calling it off no we got this the hell you do if you need someone to step up i'm your man okay so here's the thing i'm gonna need a raise consider it done all right everyone clouds in the mission is on go and raise some help for me okay listen wedge i need you to hang back and guard the home front what but i'm in perfect health which makes you the perfect choice to look after jesse and marlene hey let's get this show on the road to marco reactor five once you got your gear and order head to the station for the meat got it this will help you get squared away don't tell me i never did nothing for you i'm counting on you soldier boy with old wedge in charge this place will be safer than ever relegated to stagehand once again i'm starting to think i'll never have a starring role well there's always next time what's this words of encouragement thanks i need them hurry back now you don't want my home cook pizza to get cold well let's get going sure after you take a deep breath huh i can tell you're nervous that obvious huh okay i'm ready now okay hmm 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 No tengo nada de mejor, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Lo he escuchado ya! ¡Lo he escuchado por aquí! ¡No se lo hagan hablando! ¡Aquí está! ¡No! 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 Continuará a ayudarme a obtener información vital para mi investigación. Espero recibir todas tus entidades de batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que parar de este tren que estamos en, hermano. Mucha gente risquen sus vidas para que se volvamos. Ya he dejado la palabra que más está llegando. ¡Suscríbete todos por el día, o nos damos otra vez para ti! No es solo nosotros, nada.